Y vamos a continuar donde estábamos la clase pasada. Por favor, me confirman. Sí, aquí están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale, entonces estábamos desde la clase anterior viendo un ejercicio sobre aplicación de la carta de control de X barra R. Haciendo un recorderis, pero recuerden, primero lo que tenemos que hacer es definir o identificar cuál característica de calidad es la que vamos a hacer el control usando estas cartas. Esa característica pues tiene que ser una característica de calidad que sea muy importante, muy crítica, porque tiene que ver con la seguridad del producto, con la funcionalidad o con una norma muy estreita que debamos cumplir. Entonces, primero elegimos eso. Luego definimos cómo vamos a recolectar las muestras. Luego pues hacemos nuestros formatos para recopilar la información. Y si es la primera vez que vamos a implementar las cartas, entonces tenemos que hacer un muestreo relativamente grande durante un periodo de tiempo. Recogemos los datos y luego empezamos a analizar esos datos y lo primero que tenemos que hacer después de tener los datos es calcular esos límites de control para las cartas que dijimos que esos límites estaban dados o las fórmulas están dadas para que estén calculados como la media, más o menos tres veces la desviación estándar de los promedios de las muestras. Ya. Vimos entonces cómo se calculan esos límites. Ahí vimos el desarrollo de las fórmulas. Y entonces para las cartas aquí es barra, la carta de promedios, perdón, estas son las fórmulas que usamos. Entonces es el promedio de todas las medias que hemos recolectado más, una constante a dos por el rango promedio. La línea central va a ser igual al promedio de todos los promedios de las muestras. Y el límite de control inferior de esa gráfica va a ser el promedio de promedios menos la constante a dos por el valor del rango promedio de todas esas muestras que recolectamos. Y estos son los fórmulas para calcular los límites de la carta R. Límite de control inferior es una constante de tres por el valor de R promedio, el rango promedio. La línea central será el promedio de esos rangos de todas las muestras que recolectamos. Y el límite de control superior será una constante de cuatro por el rango promedio. Recuerden que estas constantes se miran en una tabla y lo único que tenemos que saber es el tamaño de la muestra. Y con ese tamaño de muestra buscamos qué valor de tres y de cuatro corresponde y, bueno, hacemos los cálculos necesarios. Y después de hacer los cálculos, hacemos la gráfica. Esta es la tabla donde encontramos las constantes. Eso les había mostrado. Calculamos los límites y hacemos la gráfica. Y luego lo que tenemos que hacer es interpretar esa gráfica. Tenemos que saber interpretarla para saber si ese proceso que estamos analizando con relación a esa característica de calidad, si está o no está bajo control estadístico. Y recordemos que un proceso está bajo control estadístico cuando en él solamente están interviniendo causas naturales, comunes o aleatorias de variación. Cuando en un proceso ya intervienen causas asignables de variación, entonces se dice que el proceso está fuera de control y tendrá una variabilidad que no es normal y que podemos detectar en las gráficas de control. Por ejemplo, por el hecho de que hayan puntos que se salgan de los límites de control. Pero además de que haya puntos por fuera de los límites de control, hay otras señales que nos pueden mostrar estas gráficas de que el proceso esté fuera de control. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando el proceso está fuera de control, vimos que había que recalcular los límites porque esas muestras que correspondían a situaciones especiales, a causas especiales o asignables, pues nos iban a modificar los límites. Entonces teníamos que eliminar esas muestras y recalcular unos límites nuevos para poder de allí en adelante seguir usando esas gráficas para muestras futuras. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, en este caso la carta de X barra, ya con los límites recalculados ya habíamos eliminado aquellas muestras en las cuales sabíamos que hubo causas asignables de variación. Y tenemos aquí entonces una nueva carta. Cuando el proceso ya nos queda bajo control, es decir, cuando ya vemos que no hay causas asignables que estén ahí presentes, entonces estos serán los límites de nuestra gráfica que seguiremos utilizando para seguir controlando el proceso en adelante, en tiempo real. Y lo mismo para la carta de R. Entonces, como les decía, lo importante es saber interpretar esas gráficas de control, ¿no? Para mirar cuando el proceso está o no está bajo control y encontrar esas causas de inestabilidad, ¿no? O causas que hacen que nuestro proceso no sea estable o no esté bajo control. Entonces, como ya les había comentado, una de las primeras señales de que hubo una causa o un cambio especial en el proceso se manifiesta cuando un punto cae fuera de los límites de control. O cuando los puntos graficados en la carta siguen un comportamiento no aleatorio. Y eso es lo que quiero mostrarles a continuación, ¿no? Que aparte de que hayan puntos por fuera, puedes decir, yo puedo mirar una carta y de pronto todos los puntos están dentro de los límites de control. Pero pueden haber comportamientos en esos puntos que me indiquen que hay situaciones extrañas que no corresponderían a algo aleatorio o una variabilidad natural. Por el contrario, pues eso nos indicaría que el proceso no es estable, ¿ya? De acuerdo a ciertos patrones que podemos ver en esas gráficas. Entonces, para identificar esos patrones no aleatorios, para identificar esas, digamos, esas secuencias de puntos que son raras, que no corresponden a una variación natural o aleatoria, entonces lo primero que hacemos es dividir la carta de control en seis zonas o bandas iguales, cada una con una amplitud similar a la desviación estándar. Como esto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la distribución normal, hicimos ese repaso sobre la distribución normal y sobre las propiedades de la distribución normal, pues nosotros veíamos que una distribución normal está dada por una media, que estará aquí en el centro, en el punto más alto de la curva, y una desviación estándar. Y veíamos que desde la media hacia el límite o hacia la derecha de la curva podemos dividir esto en tres desviaciones estándar. Es decir, desde el promedio hacia la derecha o hacia la izquierda de la distribución normal vamos a tener tres desviaciones estándar y veíamos que en ese espacio de tres desviaciones estándar por encima y por debajo de la media ahí vamos a encontrar el 99.73% de la probabilidad de que los datos se encuentren entre esos dos valores a más o menos tres veces la desviación estándar a partir de la media ahí se encontrará el 99.73% de los datos. Entonces por eso, dado que los límites, estos límites de las gráficas de control, aquí tenemos el límite de control inferior, esta línea gris aquí abajo será el límite de control inferior y esta línea gris aquí arriba será el límite de control superior de esta gráfica. Y en el medio tendremos el límite central. Estos límites entonces, según las fórmulas, están calculados a tres desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. Tres desviaciones estándar calculada esa desviación estándar como la desviación estándar entre las muestras. Recuerden que uno va tomando muestras de tamaño 4 o 5 para estas cartas de X barra R y con esas muestras de tamaño 4 o 5 uno calcula la media y el rango. Y también ese rango es una medida de variabilidad. Entonces, la forma como están calculados estos límites nos da una ubicación a tres desviaciones estándar por debajo y por encima de la media. Por eso es que para hacer la interpretación y el análisis de estas gráficas de control entonces yo puedo dividir estos límites o el espacio entre estos límites lo puedo dividir en tres zonas que están por encima y por debajo de la línea central. Entonces, por encima de la línea central yo trazo una, dos y este límite superior será la demarcación de la tercera. Tres zonas, la zona B, la zona C, perdón, la zona B y la zona A y lo mismo por debajo del límite central. ¿Qué me indican estas zonas? Pues entonces aquí tendremos que esto estará ubicado a una desviación estándar por encima y por debajo de la media. De esta otra línea entonces estará ubicada a dos desviaciones estándar de la media y el límite inferior estará ubicado a tres desviaciones estándar de la media. Y lo mismo hacia arriba. Una desviación estándar de la media, dos desviaciones estándar por encima de la media y el límite superior que está ubicado a tres desviaciones estándar por encima de la media. Entonces, con base en eso analizamos el comportamiento de los puntos de la gráfica de control. Y por eso mismo es que decimos si un punto está por fuera de los límites la probabilidad de que eso ocurra es de 0,73% porque el 99 punto perdón, 0,27% porque el 99.73% de los datos deberán estar a tres desviaciones estándar por encima y por debajo. Es decir, en esta zona entre estos límites inferior y superior deberán estar el 99.73% de los datos cuando la variación es natural. cuando la variación solamente está de forma aleatoria. Y esa variación es aleatoria cuando se debe solamente a las causas aleatorias o las causas naturales. A la variabilidad natural que yo tengo en mi materia prima, a la variabilidad normal que me dé la precisión que tienen mis equipos, a la variabilidad normal que se da por la habilidad de mis operarios, a la variabilidad que se da de forma natural por la variación en las condiciones ambientales, etc. Entonces, cuando la variación, cuando la variación está solamente por esas causas naturales o aleatorias, pues entonces los datos deberán, el 99.73% de los datos deberán estar aquí entre entre estos dos límites de la gráfica de control. Y por eso es que cuando un punto se sale de los límites, entonces yo lo que debo pensar es que hubo una causa asignable, porque esa probabilidad de que haya un punto por fuera es muy pequeñita, entonces pensaré que se debe a una causa asignable, pero además de ello hay otras. Entonces vamos a ver esos comportamientos. Hay unos cinco patrones de inestabilidad que me indican que el proceso está fuera de control. entonces el patrón uno dice desplazamientos o cambios de nivel del proceso, así se llama. Desplazamientos o cambios en el nivel del proceso. Entonces este patrón ocurre cuando uno o más puntos se salen de los límites que ya vimos, se salen de los límites de control o cuando hay una tendencia larga y clara que los puntos consecutivos caigan de un solo lado de la línea central. Miren, como este caso que tenemos aquí. Entonces tenemos esta gráfica de control, ¿no? Aquí graficamos los puntos, vemos que estos se están variando aleatoriamente alrededor de la línea central. Perdón, y si recordamos las propiedades de la distribución normal, entonces vemos que a una desviación estándar por encima y por debajo de la media, es decir, en esta zona donde estamos a una desviación estándar por encima y por debajo de la media, en esta zona tendremos el 68.26% de la probabilidad, es decir, que si la variación es aleatoria, la mayoría de los puntos deberían estar alrededor de esta zona. El 68% de los datos o los puntos deberían estar alrededor de esta zona. Es decir, sería muy raro que la mayoría de los puntos estuviesen por aquí arriba y por aquí abajo. Ese patrón lo vamos a ver ahora y es un patrón que no es natural, sería de mucha variabilidad. Porque en una distribución normal la mayoría de los puntos se agrupan aquí en la zona media, a una desviación estándar por encima y por debajo, ahí estará el 68% de la variabilidad. Por eso es que aquí vemos que la mayoría de los puntos están en esta zona, a una desviación estándar por encima y por debajo, que es la zona C que tenemos de marcar aquí. Entonces, esto que vemos, mire que aquí estaba variando de forma normal y luego por aquí vemos que empezaron los puntos a caer consecutivamente por debajo de la línea central, que es esta. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí una secuencia larga de puntos que todos están por debajo de la línea central y esto no es normal, porque lo normal es que los puntos vayan variando aleatoriamente por encima y por debajo de la media y que la mayoría estén alrededor de una desviación estándar por encima y por debajo, es decir, en esta zona del medio. Entonces, una tendencia larga y clara de que los puntos consecutivos caen de un solo lado de la línea central, eso se llama un desplazamiento o cambio de nivel. Puede ser por aquí abajo o puede ser por aquí arriba. Entonces, si uno ve esto en una gráfica de control, uno dice, esto no es normal, algo raro está pasando y si esta fuera una carta de control de X barra, o sea, la carta de las medias o promedios, entonces yo lo que puedo pensar es que el promedio de esa variable que yo estoy analizando, por ejemplo, si lo que estoy analizando es el contenido del envase en un proceso de envasado, entonces yo lo que puedo pensar es que el promedio de lo que estamos envasando se bajó, ¿ya? o sea, que estoy envasando en promedio menos de lo que debería envasar, ¿ya? O si esta tendencia fuese así, pero por encima de la línea central, entonces pues tendría que pensar que el promedio de lo que estoy envasando aumentó, en promedio estoy envasando más de lo que debería, consistentemente el promedio está más abajo o más arriba de la línea central, ¿sí? Eso es un desplazamiento o cambio de nivel, ¿ya ven? esa secuencia larga y clara de puntos por debajo o por encima de la línea central, ¿ya? Entonces, estos cambios especiales, entonces yo ya digo, bueno, aquí algo raro, algo especial pasó en mi proceso que hizo que el promedio se me bajara, en este caso. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Por ejemplo, la introducción de nuevos trabajadores, nuevas máquinas, materiales, o métodos, ¿ya? Es decir, yo estaba normalmente llevando mi gráfica de control y resulta que es que ingresó un trabajador nuevo a operar la máquina y entonces de pronto ese trabajador está haciendo ajustes raros en el equipo y me está haciendo que el promedio se me quede por debajo o que se me quede por encima, ¿ya? O una nueva máquina, un cambio que se hizo a la máquina o cambios en las materias primas o un cambio en los métodos de trabajo, etcétera. Cambios en los métodos de inspección. De pronto es que la forma como yo estoy midiendo el contenido del envase se modificó y me está dando una medida rara, distinta, errónea, lo que sea. Una mayor o menor atención de los trabajadores porque el proceso ha mejorado o empeorado, ¿no? dependiendo dependiendo de lo que yo esté controlando, ¿ya? Pues entonces si la media se me baja eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Según lo que esté controlando. Entonces, hay unos criterios para definir si ese patrón se ha presentado y es, bueno, un punto por fuera de los límites de control, que obviamente cuando hay puntos por fuera de los límites yo debo pensar que hubo causas asignables. Una tendencia clara y larga de puntos consecutivos que caigan de un solo lado de la línea central como lo que acabamos de ver. Pero, ¿cómo mido eso? Ocho más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central. Es decir, si yo tengo aquí, estoy viendo mi gráfica y veo, ah, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos por debajo de la línea central pero después volvió y siguió variando normalmente, pues bueno, hasta aquí no puedo decir hubo una causa asignable, no. Hasta que no tenga ocho puntos consecutivos por debajo o por encima de la línea central a partir de que ya acumuló ocho entonces yo digo, oh, sí, ahora sí ya puedo pensar que hubo una causa asignable, que algo raro pasó en mi proceso. Entonces, ocho puntos, ocho o más puntos consecutivos de un solo lado de la línea central. Al menos diez de once puntos consecutivos caen de un mismo lado de la línea central. Diez de once puntos consecutivos porque puede ser que, bueno, esto empezó así, hacia abajo y entonces aquí ya llevo, por ejemplo, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos consecutivos por abajo de la línea central. O puedo llevar nueve u ocho y de pronto uno me cayó por encima pero luego vuelven y siguen otros cayendo por debajo. ¿Ya? Entonces, por eso dice diez, al menos diez de once puntos consecutivos caen de un mismo lado de la línea central, ¿no? Por encima o por debajo de la línea central. O por lo menos doce de catorce puntos consecutivos ocurren por un mismo lado de la línea central. Entonces, cualquier situación de estas que suceda me indica que hubo una causa asignable en mi proceso que provocó esa situación de esa que llamamos cambios, desplazamientos o cambios de nivel del proceso. ¿Ya? Y eso es una causa asignable. Pues no necesariamente tiene que ser que haya puntos por fuera sino que de pronto yo veo una tendencia como estas. Y entonces tengo que pensar hay una causa asignable entonces debo en ese momento llamar la atención o detener el proceso o revisar qué está pasando en la línea de producción, revisar si fue que la máquina se desajustó o buscar cuál es la causa que está sucediendo porque hay una causa normal, una causa asignable que está haciendo que lo que yo estoy controlando la variable que esté controlando pues esté comportándose de forma extraña y de pronto no me va a cumplir luego con la especificación de pronto estoy envasando en promedio si lo que controlo es el envasado estoy envasando menos de lo que debo envasar ¿Ya? Y menos de forma consecutiva es decir que muchos envases me están quedando con menos del contenido que debe ser o con más del contenido que debe ser si es que la tendencia se presentó por encima de la línea central Otro patrón es este de las tendencias Tendencias en el nivel del proceso Este patrón consiste en una tendencia hacia arriba o hacia abajo de los puntos en la carta Entonces miren aquí por ejemplo estoy aplicando la carta y veo que los puntos están variando aleatoriamente por encima y por debajo de la línea central hasta por aquí la cosa iba bien iba bien iba bien y a partir de por aquí miren vemos que los puntos empezaron a irse como hacia arriba aunque suben y bajan pero miren que cada vez están yéndose como más hacia arriba entonces yo veo que hay una tendencia ¿Ve? que hay una tendencia ascendente ¿Ve? Miren que esta tendencia es distinta a la anterior porque la anterior lo que me mostraba es que los puntos estaban cayendo de un solo lado de la línea central pero no como una tendencia ascendente sino que se mantenían como en sentido horizontal pero en este caso yo lo que veo es que los empieza como a ver un aumento y sigue aumentando y va aumentando y va aumentando ¿Ya? Entonces eso es una tendencia ascendente o puede ser lo contrario que yo empiece a ver que eso va como disminuyendo 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 y si lo que yo estoy controlando aquí si esta es una carta de promedios entonces lo que me está indicando es que el promedio cada vez se está aumentando más o cada vez se está disminuyendo más y llegará un momento por ejemplo aquí ya está llegando a tocar el límite de control superior y de continuar pues probablemente empezará a salirse del límite de control superior ¿Ya? Entonces eso no es un comportamiento normal esa tendencia y puede deberse alguna de las siguientes causas especiales por ejemplo la mejora o declinación de la habilidad de un operario entonces si es dependiendo de que es lo que yo esté controlando esa tendencia hacia arriba o hacia abajo me puede indicar que el operario está mejorando sus habilidades y está haciendo que por ejemplo la variabilidad disminuya si estoy en una carta de rangos ¿Ya? o lo contrario la declinación o sea que se está afectando la habilidad del operario para alguna razón puede también deberse a factiga del operario en ese caso la tendencia se repetirá en cada turno así como el cambio gradual en la homogeneidad de la materia prima ¿Ya? o por ejemplo supongamos que yo estoy controlando una un proceso de corte pensemos en una máquina que me corta rebanadas de algo de un producto de una verdura o lo que sea ¿Si? y yo estoy controlando digamos el diámetro de la rebanada ¿Si? o el espesor entonces puede ser que debido al desgaste de la cuchilla de corte ese desgaste se va a ir dando de forma gradual y puede ser entonces que el espesor de esa rodaja que yo estoy cortando vaya aumentando el espesor promedio vaya aumentando gradualmente debido a que a un desgaste gradual del instrumento de corte ¿Ya? o sea eso me va a ir indicando que está pasando algo especial en ese caso es el desgaste de la herramienta o la cuchilla o lo que esté cortando ¿Ya? nota en ocasiones puede presentarse tendencias aparentes que son ocasionadas por variaciones naturales y del muestreo del proceso por eso la tendencia debe ser larga para considerarla algo especial entonces ustedes preguntarán bueno ¿y cómo es ello cuando la tendencia es larga? entonces con los siguientes criterios 6 o más puntos consecutivos en ascenso o descenso entonces yo empiezo a ver que esos puntos van yendo como hacia arriba hacia arriba hacia arriba yo bueno entonces ¿cuándo califico que esto tiene ya una tendencia que es fuera de lo normal? entonces cuando ya son 6 o más puntos consecutivos en ascenso ¿Ya? entonces miren que es consecutivos en ascenso porque miren que esto sube y baja ¿No? pero miren que en general esto va en ascenso ¿Ya ven? entonces yo empiezo a contar y cuando son 6 o más puntos consecutivos que van en ascenso o en descenso entonces ya puedo pensar que se está presentando una causa asignable un movimiento demasiado largo de puntos hacia arriba o hacia abajo de la carta de control aunque no todos los puntos en ascenso o descenso lo que estábamos viendo allí ¿Sí? no necesariamente todos los puntos tienen que ir de para arriba algunos podrán bajar pero en general hay la tendencia de ascender o descender bueno un tercer patrón son los ciclos recurrentes o periodicidad también se llama periodicidad ciclos recurrentes o periodicidad entonces este es otro movimiento no aleatorio o no natural este de los ciclos o puntos recurrentes por ejemplo se da un flujo de puntos consecutivos que tienden a crecer y luego un flujo similar de manera descendente y se repite por ciclos algo así miren yo aquí veo perfectamente que esto va así está como por aquí arriba luego baja luego empieza a subir sube 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 luego empieza a bajar hasta que llega como mínimo luego empieza a subir nuevamente llega como máximo luego empieza a bajar nuevamente y empieza luego a subir entonces miren que esto tiene un comportamiento psíquico sube baja sube baja ya y ese comportamiento no es normal ese comportamiento no es normal lo normal es que los puntos varíen aleatoriamente alrededor de la línea central ya y que la mayoría de puntos estén en esta zona a una desviación estándar por encima y por debajo de la media y algunos puntos pues pueden estar más allá pero estos ciclos no son normales entonces ¿cuáles pueden ser las causas? en una carta de promedios las causas pueden ser cambios periódicos en el ambiente ya cambios periódicos en el ambiente es decir por ejemplo que la temperatura empieza a baja empieza a aumentar llega a máximo luego baja luego sube por ejemplo si tenemos un sistema de control que no funciona muy eficientemente un sistema aire acondicionado así que no funciona muy eficientemente que tiene como esos ciclos diferencias en los dispositivos de medición o de prueba que se utilizan en cierto orden entonces pueden ser problemas de medición por usar aparatos que operarios entonces que a ciertas horas entra un operario y mide con un cierto aparato y luego a otras horas entra otro y mide con otro aparato o ellos tienen criterios distintos y les dan medidas distintas sobre lo que se esté controlando rotación regular de máquinas operarios lo que les decía ahora efecto sistemático producido por dos máquinas operarios o materiales que se usen alternadamente entonces yo voy produciendo con dos máquinas simultáneamente y tomo muestras de una y de otra y las mezclo y eso me va generando una confusión ahí porque una máquina puede funcionar de una manera y otra máquina puede funcionar de otra entonces si estoy usando una gráfica de control por ejemplo en un proceso cualquiera y yo tengo dos líneas de producción o dos máquinas entonces yo tengo que usar una máquina para cada línea porque cada máquina o cada línea tiene su comportamiento yo no puedo mezclarlas ambas en una sola gráfica ya tengo que usar una gráfica para cada línea de producción o cada máquina no las puedo mezclar bueno aquí nos dice que si el comportamiento cíclico se presenta en la carta de rangos o S que es la carta de variaciones de desviaciones estándar o sea estas cartas me miden la variabilidad entonces algunas de las posibles causas pueden ser el mantenimiento preventivo programado que yo hago mantenimiento preventivo digamos lo hago cada no sé cuántos días y eso hace que si yo comparo esas cartas durante varios días van a tener ese comportamiento cíclico o también por fatiga los trabajadores que ya lo hemos mencionado bueno otro patrón es mucha variabilidad y esto se ve cuando en la carta tenemos muchos puntos cerca de los límites de control hacia ambos lados de la línea central y menos puntos o pocos puntos en la parte central que eso no es natural no es normal ya como lo que vemos aquí ven mucha variabilidad es decir mire que los puntos están hacia arriba y hacia abajo pero muy cerca de los límites de control y pocos puntos en esta zona en la zona central que es donde deberían estar la mayoría de los puntos pues no no están miren que esto pues varía aleatoriamente hacia arriba hacia abajo pero hay mucha variabilidad la mayoría de los puntos se ubican más allá de una desviación estándar a partir de la media entonces eso tampoco es normal ya que se puede deber por ejemplo sobre control ajustes innecesarios en el proceso entonces estamos haciendo constantemente ajustes por ejemplo en el en el en el sistema de envasado estamos ajustando constantemente hacia arriba o hacia abajo y entonces eso hace que la variabilidad aumente aunque a veces sea muy alta a veces por ejemplo si es el promedio del contenido entonces a veces es muy alto entonces es muy bajo muy alto muy bajo sobre control ajustes innecesarios diferencias sistemáticas en la calidad del material en los métodos de prueba o sea que la calidad de los materiales o las materias primas va cambiando constantemente control de dos o más procesos con diferentes promedios en la misma carta lo que ya les decía ahora yo no puedo mezclar líneas de producción o máquinas en una misma carta entonces las cartas de rangos o de desviaciones estándar también resultan afectadas cuando mezclamos materiales de calidades distintas sí materias primas distintas entonces si tenemos nos que sobró un poquito de un lote de materia prima y nos llegó un lote nuevo y lo mezclamos entonces eso va a hacer que la variabilidad aumente y el último patrón es este falta de variabilidad entonces el anterior era mucha variabilidad y este es falta de variabilidad que se llama estatificación o estratificación pero me falta una R ahí que es lo contrario de lo anterior es poca variabilidad miren algo como esto esta es mi gráfica de control aquí tengo los límites pero es la que casi todos los puntos en este caso todos los puntos están a una desviación estándar por encima y por debajo de la media pero no veo puntos más allá de una desviación estándar por encima por debajo eso también sería raro porque yo debería encontrar algunos puntos por encima o por debajo más allá de una desviación estándar recuerden que solamente el 68% de los datos quedan a una desviación estándar de la media entonces esto no sería normal o natural y esto es lo que se llama falta de variabilidad ¿a qué se puede deber? bueno pues equivocación en el cálculo de los límites de control de pronto es que estos límites los calculamos mal y están son mucho más amplios de lo que deberían ser de pronto estos límites están mal calculados si de pronto estos límites están más allá deberían ser más cerrados más estrechos debería tener los límites más estrechos y se debe algún problema en el cálculo en la determinación de esos límites esto sucede por ejemplo cuando yo tengo un proceso inestable cuando tengo causas asignables calculo por primera vez estos límites y luego no los corrijo como en el ejercicio que estamos haciendo que hicimos una primera corrección y nuestros límites se hicieron más estrechos eso es lo normal que suceda ¿ya? si yo no hago esas correcciones de los límites me quedan límites muy grandes y cuando yo he mejorado mi proceso que he reducido esa variabilidad entonces me sucede esto que veo aquí que me se me agrupa en la mayoría de puntos alrededor de la línea central y no veo puntos que se alejen de allí porque los límites están mal calculados son más amplios de lo que deberían ser agrupamiento en una misma muestra a datos provenientes de universos con medias diferentes que al combinarse se compensan unos con otros o que les decía que yo combine materias primas o que combine por ejemplo productos que obtengo de distintas líneas de producción etcétera que tienen valores de medias distintas unas más altas otras más bajas entonces al sacar la media de esas se me compensan y me tiran hacia un valor central esto también puede deber ser cuchareo bueno cuchareo o lo que digamos nosotros lo conocemos más bien como macheteo macheteo de los resultados o que hago aproximaciones que no son correctas o que estoy usando una carta de control que no es apropiada para ese estadístico que estoy graficando entonces para detectar falta de variabilidad el criterio es 15 puntos consecutivos en la zona C la zona C es la zona del medio arriba o abajo de la línea central es decir yo veo que hay un montón de puntos 15 o más aquí en esta zona del centro 15 o más puntos consecutivos entonces eso ya me indica que algo raro está pasando 15 o más puntos consecutivos en esta zona del centro yo puedo pensar que eso se debe a una causa especial entonces si yo en una gráfica de control observo cualquiera de esos patrones que vimos entonces pues yo lo que debo pensar es que hay causas especiales que están sucediendo ahí que hacen que eso se me presente de esa manera que hacen que los puntos no me estén cambiando de forma aleatoria en la carta entonces bueno lo anterior no significa que no se pueda seguir produciendo con ese proceso sino que ese proceso trabaja con variaciones debidas a causas específicas causas especiales ya o sea no significa que yo no pueda seguir trabajando pues sí pero eso ya me indica que hay causas especiales sucediendo en mi proceso que me están afectando de alguna manera la media o la variabilidad de mi proceso y lo más adecuado es que yo deba buscar esas causas detectar cuáles son esas causas y tratar de corregirlas ¿no? causas como las que les muestro ahí ¿no? material homogéneo cambios en los operadores diferencias significativas entre las máquinas desgaste de las máquinas o calentamiento de los equipos lo que sea que hace que los equipos fallen etcétera bueno listo hasta ahí entonces eso que vimos es la forma de interpretar las gráficas de control ¿ok? entonces recuerden los pasos yo ya elegí una característica de calidad que voy a controlar por ejemplo mi proceso de empaque o envasado tomo las muestras al principio voy a hacer un muestreo grande de unas 25 o 30 muestras recopilo mis datos los pongo en una tabla luego debo calcular los límites de control para la carta de promedios y la carta de rangos luego grafico mis cartas y luego las interpreto las analizo ¿cómo las analizo? con lo que acabamos de ver aquí ¿ya? con esos criterios yo analizo mis gráficas para saber si las causas de variación si lo que yo estoy viendo ahí en mis gráficas se debe a causas naturales o si en mi proceso están sucediendo causas asignables es decir para determinar si mi proceso está o no está bajo control estadístico luego si yo detecto que en mi proceso hay causas especiales de variación yo debo eliminar esas muestras en las cuales hubo causas especiales de variación y recalcular mis límites yo recalculo mis límites de control hay una cosa que quizás no les comenté en estos criterios por ejemplo me devuelvo un poquito a ver a esta de aquí por ejemplo estas tendencias si yo observo una tendencia y el criterio me dice seis o más puntos consecutivos en ascenso o descenso entonces yo tengo esta gráfica y la veo así entonces listo empiezo a contar puntos consecutivos en ascenso o descenso entonces por ejemplo desde por aquí empezó a aumentar entonces yo empiezo a contar uno dos tres cuatro cinco seis y luego de aquí para allá todos seguirnos ascendiendo bueno ¿cuántas muestras eliminó de aquí? pues miren que todo esto es una tendencia ascendente es decir que a partir de aquí algo raro empezó a pasar y esa cosa esa causa de variación me sigue afectando mi proceso y me lo sigue afectando o sea que todas las muestras que estoy tomando en adelante pues tienen una causa especial que ya está presente ahí ¿no? algo que está fallando se me descalibró la máquina a partir de por aquí cada vez se está descalibrando más y más y más o la herramienta de corte empezó a desgastarse y ya me está arrojando un producto inadecuado de aquí en adelante entonces si este es el caso pues aquí si ya no puedo digamos estos datos ya no me sirven porque entonces tendré que eliminar todo esto a partir de seis puntos de ahí en adelante entonces todo esto tendré que eliminarlo pues ya lo que me queda son muy poquitos puntos en mi gráfica para calcular los límites nuevos y demás entonces aquí es donde yo debo corregir esta causa que se está presentando y debo luego volver a tomar una nueva muestra de 25 o 30 unidades perdón hacer un nuevo proceso de recopilación de datos 25 o 30 muestras y volver a hacer mi ejercicio ya porque si fueran unas poquitas muestras pues listo yo las elimino y recalculo mis límites pero en este caso pues mira es que ya es todo de aquí en adelante ya hubo una causa especial que me siguió afectando todas mis muestras todos mis mis procesos entonces pues ahí si ya nada que hacer ya estos datos no me sirven para o sea esto me sirvió para detectar que estaba pasando algo especial en mi proceso y busco esa causa y aplico una medida correctiva pero ya entonces luego lo que me toca hacer es volver a tomar un nuevo muestreo grande para volver a hacer mi ejercicio de construir mis límites de control ya cuando son poquitas entonces es cuando como en el ejercicio que vimos que teníamos unos cuantos puntos que se salían de los límites que eran causas especiales pues bueno yo elimino esos puntos y recalculo mis límites de control ya y si ya mi proceso me queda bajo control entonces pues ya en adelante puedo seguir utilizando esos límites ya luego que he puesto bajo control mi proceso cuando ya he hecho los el recálculo de mis límites de control y he determinado que mi proceso ya me queda bajo control estadístico entonces sigue algo muy importante que es la determinación de los parámetros de mi proceso entonces los parámetros de una variable de proceso ¿qué son? son su media y su desviación estándar y esto tenganlo muy claro porque a veces yo les pregunto en una evaluación ¿qué son los parámetros de un proceso? ni idea no saben no los parámetros de un proceso recuerden que el proceso se debe comportar como una distribución normal ¿ya? un proceso de envasado se comporta como una distribución normal el contenido de un ingrediente que me queda en mi producto pues deberá tener una distribución normal ¿ya? porque el contenido deberá ajustarse a un valor objetivo un valor medio y variará un poquito por encima y por allá eso tendrá una distribución normal ¿no? entonces todas esas características tendrán una distribución normal ¿no? y por lo tanto los parámetros de ese proceso son la media y la desviación estándar que me caracterizan esa distribución normal entonces los parámetros de un proceso son la media y la desviación estándar de ese proceso pero estos parámetros esa media y esa desviación estándar sólo se pueden determinar cuando el proceso es estable ¿ya? cuando el proceso cuando en el proceso sólo influyen causas de variación aleatorias es decir cuando mi proceso está bajo control estadístico ¿sí? porque si mi proceso está fuera de control si hay causas asignables entonces la media que yo estoy obteniendo no es una media real es una media que está siendo influida por causas especiales que están haciendo que mi proceso cambie de forma especial por ejemplo cuando vemos esa tendencia de en la carta de promedio es una tendencia ascendente pues la media de mi proceso está yendo hacia arriba y si ese es mi proceso de envasado entonces me está indicando que estoy envasando en promedio cada vez más y más y más entonces yo no puedo determinar ahí cuál es la media de mi proceso porque hay causas asignables y esa media no será real de mi proceso ¿ya? entonces yo solamente puedo determinar esta media y desviación estándar de mi proceso cuando mi proceso es estable cuando ya he logrado estabilizarlo cuando ya he logrado que en mi proceso no estén presentes causas asignables obviamente en algún momento se va a volver a presentar alguna pero ya la detecto pero ya mis límites de control son correctos mis límites de control son los que yo determino para un proceso estable ¿ya? yo no puedo determinar límites de control definitivos para mi proceso hasta que no lo estabilice ¿si? los primeros son límites digamos de prueba mientras yo voy ajustando mi proceso y lo voy estabilizando y a medida que lo estabilice entonces mis límites irán cambiando hasta que cuando tengo un proceso estable ahí si puedo decir estos límites son los que voy a seguir usando en adelante para controlar mi proceso y en ese momento es cuando ya puedo calcular esa media y esa desviación estándar como parámetros de mi proceso ¿ya? entonces cuando ya tengo mi proceso estable cuando está bajo control es decir cuando solamente en el proceso influyen causas aleatorias y no asignables entonces yo ya puedo calcular la media de mi proceso que es igual al promedio de los promedios que esto yo ya lo he calculado pero solamente cuando mi proceso sea estable y la desviación estándar de las medias de mi proceso que va a ser igual o que la calculo como la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra entonces para nuestro ejercicio el que venimos haciendo los parámetros del proceso será la media va a ser igual al promedio de los promedios ¿cuánto me dio el promedio de los promedios? me dio 6.40 cuando lo corregí porque al inicio me había dado creo que 6.39 pero luego que hice la corrección cuando eliminé las causas de variaciones asignables que habían allí y volví a calcular mi promedio entonces ya me dio 6.40 y después de que recalcule los límites ya vi que mi proceso era estable o estaba bajo control entonces ya este promedio puedo decir que es el promedio de mi proceso o la media de mi proceso entonces la media de mi proceso es 6.40 milímetros y recuerden que este ejercicio pues esa esos datos están a 12 milímetros y la desviación estándar y la desviación estándar en mi proceso a ver perdón aquí hay un error es el rango promedio sobre la raíz cuadrada de n cuánto nos había dado el rango si ustedes lo pueden ver por ahí para yo no tener que devolverme en las diapositivas cuánto nos había dado el rango promedio alguien lo puede mirar el rango promedio de los datos que teníamos que creo que voy a devolverme un poquito cuando calculamos nuestros valores nuevos por aquí entonces nuestro promedio nuevo nos dio 6.40 y nuestro rango nuevo nos dio 0.079 0.079 Gracias. Gracias. Y entonces, bueno, aquí me está dando 0,038, pero creo que da 0,039. Bueno, lo reviso para la siguiente clase. Entonces, recordemos, la variación real del proceso está por la media más tres veces la desviación estándar. Ahora, con esto yo puedo calcular la variación real de mi proceso. Entonces, ¿Entre cuánto y cuánto va a variar mi proceso? Es decir, yo voy a calcular los límites reales de mi proceso. Entonces se llaman límites reales. Un límite real superior y un límite real inferior. El límite real superior sería LRS, la abreviatura, sería la media que es 6,40 más tres veces la desviación estándar. Bueno, digamos que 0,038. Yo lo reviso, no sé si está correcto este valor. 0,038, entonces me da 6,51 milímetros. Y el límite inferior sería 6,40 menos tres veces la desviación estándar, que me da 6,29. Y la media, pues ya sabemos que es 6,40. Bueno, ya tengo los límites en los cuales varían mis datos. Todo mi proceso va a variar entre 6,29 y 6,51. Para esa característica de calidad que estoy analizando, con una media de 6,40. Esa va a ser la variabilidad real de mis datos, de la variable que yo estoy controlando. Y entonces tengo que analizar ahora si mi proceso es capaz de cumplir con la especificación. Entonces yo ya aquí, con mis datos, con los datos que tomé de forma real de mi proceso, porque yo tomé 100 datos, porque tomé 25 muestras, cada una de tamaño 4, en total fueron 100 datos. Con esos datos, yo calculé este promedio de mi proceso y calculé la desviación estándar de mi proceso. Y con eso calculo los límites reales de mi proceso, que son la media más tres veces la desviación estándar y la media menos tres veces la desviación estándar. Y esto me da el rango de variación real de mi proceso, entre cuánto y cuánto arroja datos mi proceso. Entonces mi proceso, digamos que en promedio me da que la variable tiene un promedio de 6,40 y varía entre 6,29 y 6,51. Y luego entonces tengo que mirar, bueno, yo tengo una especificación para ese proceso, ¿cierto? Ya me la había dado el ejercicio. Hay una especificación que se debe cumplir. La especificación que me da el ejercicio es esta. La especificación fijada para el departamento de diseño es 6,39 más o menos 0,09 milímetros. Por lo tanto, tenemos que... ¿Cuáles son los límites de mi especificación? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? La especificación es igual a un valor nominal más o menos una tolerancia. Entonces la especificación me dice que para esa variable el valor nominal es 6,39. Si yo le sumo 0,09, entonces esto me da 6,48. Ese será el límite superior de especificación. Y si yo al valor nominal... Recordemos que el valor nominal es el valor objetivo, lo que yo quiero que mida esa característica. Entonces, al valor nominal 6,39 le resto 0,09 me da el límite inferior de especificación que es 6,30 milímetros. Entonces la especificación tiene un límite inferior que es 6,30 milímetros y un límite superior que es 6,48 milímetros con un valor nominal de 6,39. Esto es lo que se requiere cumplir. En este caso esta es una especificación de diseño. Cuando se diseñó el producto se decía esa característica de calidad debe tener un valor nominal de 6,39. Aceptamos hasta un límite máximo de 6,48 y un mínimo de 6,30. Esto también podría ser, como les decía, una norma que establece la ley o un requisito del cliente, ¿no? Que nos dice, bueno, yo quiero que esto sea entre tanto y tanto. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí los límites de especificación. Y ya tenía de antes los límites reales de mi proceso. Ahora tengo que comparar ambas cosas. Los límites reales de mi proceso o la variación real de mi proceso con la variación que me permite la especificación. Entonces hago esa comparación para mirar si mi proceso es capaz o no de cumplir con esa especificación. Entonces, la gráfica del proceso con sus límites y la gráfica con los límites de especificación me va a quedar así. Listo. Entonces, la variable tiene una distribución normal. Recuerden que esta es una distribución normal con una media mu y una variación sigma. Y que hacia arriba y hacia abajo, o a la derecha y a la izquierda del promedio, tenemos tres desviaciones estándar hasta este límite de aquí. Recuerden que la distribución normal se prolonga asintóticamente hacia el infinito, pero cada vez más se acerca al eje X, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, recordemos que a la media menos tres desviaciones estándar y la media más tres desviaciones estándar, aquí vamos a tener la variabilidad real del proceso. Entonces, la media de mi proceso tomada con los datos reales, de los muestreos que yo hice, me dio 6.40. Y ese es el promedio que yo estoy obteniendo, 6.40. El límite inferior me dio 6.29, que sería 6.40 menos tres veces la desviación estándar, que ya lo calculamos. Nos dio 6.29. Y el límite superior aquí, que es la media más tres veces la desviación estándar, me dio 6.51. 6.29, 6.51. Y esto de aquí va a ser la variación real de mi proceso. Es decir, que en ese proceso yo voy a obtener valores entre 6.29 y 6.51 milímetros con una media de 6.40. Esto es lo que me arroja mi proceso en datos. Así es como está funcionando mi proceso. Estoy obteniendo un promedio 6.40 y varía entre 6.29 y 6.51. Y aquí tengo, pues el 99.73% de la probabilidad. Ahora, ¿cuál es la especificación? Bueno, la especificación nos dice que tiene un límite, bueno, esto como les decía, se llaman límites reales del proceso, ¿no? Entre 6.29 y 6.51. Se llaman límites reales y esto es lo que me marca la variabilidad real de mi proceso, ¿sí? Entonces mi proceso realmente me arroja valores entre 6.29 y 6.51. Esa es la variabilidad real de mi proceso. Y entonces la especificación. La especificación me dice que el valor nominal, que es esta rayita que acabo de poner aquí amarilla, es 6.39. Miren que es menor que la media de mi proceso, que es 6.40. El valor nominal de la especificación es 6.39. Está por debajo de 6.40, que es el promedio del proceso. Por eso la pongo aquí a la izquierda, un poquito a la izquierda, 6.39. El límite inferior de especificación es 6.30. 6.30. ¿Por qué lo ubico aquí? Porque miren que aquí esta línea punteada, que es 3 veces la división estándar, nos dio 6.29. De manera que el límite de especificación está un poco a la derecha, más acá, 6.30. Y el límite superior de especificación es 6.48. Miren que es menor que este 6.51, que es la variabilidad real del proceso. Variabilidad real del proceso. Entonces, estos son los límites de mi especificación. Y esto es la variabilidad real de mi proceso. ¿Listo? Límites de especificación. ¿Ya? Bueno. Así entonces está mi proceso y esa es la especificación. Entonces, ¿quién me dice si mi proceso es capaz de cumplir la especificación o no es capaz de cumplir? ¿Alguien me puede decir si el proceso es capaz de cumplir la especificación? Ustedes ya están en capacidad de mirar esto porque es lo mismo análisis que hicimos para el caso de los histogramas. En los histogramas teníamos, pues, un histograma, como una curva de estas y unos límites. Y ya lo habíamos analizado. Entonces, es lo mismo aquí. ¿Este proceso es capaz de cumplir con esos límites de especificación? ¿Está cumpliendo la especificación? ¿O no la está cumpliendo? ¿Quién me dice? Diabono, porfis. ¿Cumple o no cumple la especificación de este proceso? Profe, para mí, sí los cumple. Sí cumple la especificación. ¿Estará generando producto disconforme o no? No, porque está dentro de la variabilidad real del proceso. Mira, estos límites de aquí hasta aquí son los límites, esto es lo que debería cumplirse, ¿cierto? Entre estas líneas amarillas. Y esto que me muestra aquí abajo es los valores entre los cuales pueden salir mis productos. Mis productos pueden llegar a medir entre 6.29 y 6.51. Hay productos que pueden llegar a medir hasta 6.51. Miren, 6.51 está aquí. Y 6.51 está por encima de 6.48. Entonces, todo lo que esté por encima de 6.48 es producto que no cumple esta especificación. Todo lo que esté por debajo de 6.30 es producto que no cumple con la especificación. Y el valor nominal, es decir, lo que deberíamos cumplir por especificación de diseño es que esa característica de calidad o esa pieza que estamos fabricando mida 6.39. Y en realidad las piezas que estamos obteniendo miden 6.40. Entonces, ¿el proceso está cumpliendo la especificación? No, profe. No la está cumpliendo, ¿cierto? No. El proceso no está siendo capaz de cumplir la especificación. No la está cumpliendo. Porque miren que en el proceso estamos llegando a obtener productos que miden hasta 6.51. Podemos obtener productos que miden hasta 6.51. Estos límites que tenemos aquí abajo son los límites reales del proceso. Es decir, es la variabilidad real del proceso. Porque estos datos los sacamos del muestreo que hicimos en nuestro proceso. Esto no nos los inventamos. Este promedio lo sacamos del promedio de los promedios. De todas esas muestras que sacamos. Sacamos esta media del proceso que es 6.40. Y la desviación estándar la calculamos con el rango de nuestros promedios. Y nos dio esa desviación estándar que nos arroja estos límites. Entonces estos son, esto es, por eso se llaman límites reales. O es la variabilidad real del proceso. Mi proceso me arroja valores entre 6.29 y 6.51. Esta es, digamos, es una pieza que yo estoy fabricando. Que debe medir entre 6.29 milímetros y 6.51 milímetros. Perdón. Que me está midiendo, o yo estoy obteniendo piezas que miden entre 6.29 y 6.51. Y en promedio miden 6.40. Pero la especificación me dice que lo que se necesita cumplir es que como mínimo esa pieza mida 6.30. Y como máximo mida 6.48. Y que el promedio debería ser, digamos que el promedio del espesor, del diámetro, lo que sea que estemos midiendo, de esa parte, de esa pieza es 6.39. Y en realidad estamos obteniendo un promedio de 6.40. Entonces miren que no se está cumpliendo la especificación. No lo estamos cumpliendo. ¿Ya? Estamos generando producto que se sale de los límites de especificación. Estamos obteniendo piezas que miden menos de 6.30. Todo esto de aquí para acá. Y estamos obteniendo piezas que miden más de 6.48. Esta parte de acá. Y el promedio no es el que necesitamos. Estamos obteniendo que todas las partes tienen un promedio, piezas que estamos fabricando, tienen un promedio de 6.40 cuando debería ser 6.39. Es decir que este proceso está descentrado con relación al valor nominal de la especificación. Está desplazado. Es decir, se dice centrado cuando la media es igual al valor nominal. Cuando no es igual se dice que está desplazado o descentrado. En este caso está descentrado o desplazado hacia, hacia acá, hacia la derecha, hacia el límite superior de especificación. ¿Qué es el análisis que tenemos aquí? Recuerden que yo siempre tengo que analizar dos cosas. El centramiento, que lo analizo comparando el promedio de mi proceso con respecto al valor nominal de la especificación. Y luego también analizo la variabilidad. ¿Cómo analizo la variabilidad? Comparando esta variabilidad real de mi proceso, que es, en ese caso es entre 6.29 y 6.51. O sea, es la media menos tres veces la edición estándar y la media más tres veces la edición estándar. Me da estos valores. Y esto lo comparo con la tolerancia de mi especificación. Que me da entre 6.30 el límite inferior y 6.48 el límite superior. Entonces mi especificación me dice que lo permitido está entre 6.30 y 6.48. Y la variabilidad real de mi proceso es 6.29 y 6.51. Entonces yo comparo ambas cosas. Entonces, analizo el centramiento y lo que digo es, la media del proceso es mayor que el valor nominal de la especificación. Lo que estoy viendo aquí, la media de mi proceso 6.40 es mayor que el valor nominal. ¿Cómo debería ser la media de mi proceso? Igual al valor nominal. ¿Sí? La media de mi proceso debería ser igual al valor nominal. Si la especificación me dice que es 6.39 lo que debe medir esa parte, pues yo debo fabricarla con 6.39 milímetros, no con 6.40. ¿Ya? Entonces, el proceso está, como les decía, descentrado o está desplazado o corrido, como quieran, hacia, en este caso, el límite superior de especificación. Ahora, analizo la variabilidad de mi proceso. Analizo la variabilidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la variabilidad del proceso es mayor que la tolerancia a la especificación. La variabilidad del proceso es mayor. Es muy fácil, yo gráficamente lo veo. Esto de aquí, este ancho de esta curva, que es la variación real, esta distancia desde aquí hasta aquí, desde 6.29 a 6.51, es mayor que esta distancia desde aquí hasta aquí, que son los límites de la especificación, la tolerancia. ¿Cómo que esto se llama la tolerancia? O la variabilidad que me permite la especificación, ¿no? Esta distancia de aquí hasta aquí, que es la tolerancia de variación que me da la especificación, es más pequeña o es menor que la variación real de mi proceso. ¿Y eso qué me indica? Pues que mi proceso no es capaz de cumplir. Mi proceso no es capaz de cumplir con esta especificación, porque la variación que me da mi proceso es más grande que la variación que me permite la especificación. Que es la tolerancia que me permite la especificación. ¿Ven? Entonces, la variabilidad del proceso es mayor que la tolerancia de especificación. Por lo tanto, el proceso no es capaz de cumplir con la especificación. Y genera producto disconforme, tanto por encima como por debajo de los límites de especificación. Lo que ya les había dicho, ¿no? Todo lo que esté por encima de 6,48 es producto disconforme. Es decir, esa parte que estamos fabricando no puede medir más de 6,48. Y estoy obteniendo piezas que miden más de 6,48 hasta llegar a 6,51. Y todo lo que mida, todas las piezas que midan menos de 6,30 tampoco cumplen. Y aquí tengo unos que llegan hasta 6,29. ¿Ya ven? Entonces, todo esto es producto, todo lo que esté por encima o por debajo de los límites de especificación. Es producto disconforme o no conforme. O producto defectuoso, como se quiera llamar. ¿Ya? Entonces, tengo un proceso que no es capaz de cumplir con la especificación. Y este análisis que acabamos de hacer aquí, y esta figura, solamente la puedo hacer cuando mi proceso es estable. Porque solamente en ese momento yo puedo calcular ese promedio real de mi proceso. Y por lo tanto, la desviación estándar también real de mi proceso. Y entonces, estos límites reales de variación de mi proceso. Entre cuánto y cuánto está variando realmente mi proceso. ¿Ya? Entonces, una vez yo tengo esto, que lo hago con mi gráfica de control. Cuando llego a determinar que mi proceso es estable, determino estos parámetros de mi proceso, que son la media y la desviación estándar. O sea, calculo estos límites reales. Y sobre estos, entonces, gráfico o ubico y comparo los límites de especificación. Y ojo con esto. Aquí hay que tener cuidado en cómo ubico estos límites. Porque aquí veo que se cometen muchos errores. Porque entonces, por ejemplo, dicen, Si el límite inferior de especificación es 6.30 y esta rayita de 6.30, en vez de ponerla aquí, porque es más grande que 6.29, pues la ubican por aquí, antes de 6.29. Y entonces, si yo ubico este límite inferior por aquí, antes de este 6.29, pues me indicaría que sí está cumpliendo. Cuando en realidad no lo es, ¿ya? Pues esto aumentando de aquí hacia acá. Entonces, pues si, si aquí tengo 6.29, pues es 30 estará a la derecha de 6.29. Y lo mismo pasa con este límite superior. 6.48, ¿por qué lo ubico aquí? Pues porque esto está por debajo de 6.51, que es este valor aquí a tres desviaciones estándar. Entonces, primero grafico los límites de mi reproceso, los límites reales, estos, los ubico, porque estos los calculo con estas desviaciones estándar. Es más, yo puedo poner aquí los valores para, para ubicarme, ¿no? Yo puedo decir la media más una vez la desviación estándar. Como yo ya tengo el valor de mi desviación estándar, que me dio 0.038, entonces yo iba, pues aquí a 6.40, más 0.038 me haría 0.438. Y aquí, la media más dos veces la desviación estándar. Y esa me da casi 6.48, por eso yo ubico esta rayita aquí. ¿Sí? Y la media más tres veces la desviación estándar me da 6.51, aquí. Y lo mismo puedo hacer aquí hacia abajo. Y entonces ya tengo esto. Esto es muy importante. Es muy importante poder determinar la capacidad de un proceso. Esto es lo que se llama capacidad de un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya sí sé si mi proceso es capaz o no es capaz de cumplir con una especificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una especificación de un cliente. Ah, pues, ¿se acuerdan del ejemplo que dábamos? Esto de los grados Briggs de las pulpas concentradas. Que mi cliente me pedía que las pulpas tuviesen 30 grados Briggs en promedio. Y me aceptaba una variación de 1 por encima y por debajo. Es decir, entre 29 y 31 grados Briggs. Pero el promedio debería ser 30. Entonces, yo hago este ejercicio de gráfica de control con respecto a esa variable que es los grados Briggs. Hago todo el muestreo y hago la gráfica hasta que llego a determinar que mi proceso es estable y calculo la media de mi proceso y la variabilidad, o sea, la desviación estándar de mi proceso, los parámetros de mi proceso, mi media y mi desviación estándar. Y con eso puedo hacer este gráfico y ubicar mis límites. Y si de pronto me da que es que mis, los grados Briggs de mis pulpas me salen con un promedio de 30.5 y tiene una variabilidad que va a estar entre, entre, por decir algo, 28.4 y 32.3, por decir algo, no sé, ¿ya? Bueno, pues eso me indicaría que no estoy, que mi proceso no es capaz de cumplir la especificación. Primero, porque el promedio no corresponde al valor nominal que me piden. Y segundo, porque la variabilidad de mi proceso va a ser más grande que la que me pide el cliente. ¿Ya? Si mi cliente me pide entre 29 y 31, resulta que yo una vez he tomado mis datos, una vez he estabilizado mi proceso, es decir, lo tengo bajo control, todo se debe a causas de variación aleatorias y sin embargo así la variación de mi proceso es muy grande, más grande que la que me exige mi cliente, quiere decir que yo, en mi proceso no es capaz de cumplir la especificación que me pide mi cliente. Tengo una variación mayor. ¿Por qué? Pues entonces, ah, si es que de pronto yo compro materia prima que me llega de muchos lados y me varía mucho los grados brics iniciales y luego no soy capaz de controlar bien el proceso de vacío en mi concentración y a veces me queda con menos, a veces me queda con más grados brics y entonces me varía mucho y no soy capaz de tener la precisión en variación que me pide mi cliente. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo porque así yo puedo saber si me comprometo o no con mi cliente o yo puedo saber si mi proceso es capaz de cumplir o no con una especificación de diseño como esta que teníamos aquí en este ejercicio, que esta es una especificación no del cliente, sino del diseño del producto. Si no soy capaz de cumplirla, entonces o cambio mi especificación de diseño o tengo que empezar a hacer los cambios en mi proceso que me permitan lograr cumplir esa especificación de diseño. ¿Ya? Y eso va a ser costoso. ¿Ya? Pues esto es importantísimo, conocer la capacidad de mi proceso. Y conocer la capacidad de mi proceso es comparar la variabilidad de mi proceso, el comportamiento real de mi proceso con o frente a la especificación para ver si es capaz o no es capaz de cumplir. Por eso se llama determinación de la capacidad de proceso. ¿Ya? Y entonces en este ejercicio vemos que este proceso no es capaz de cumplir con esa especificación. Entonces, para hacer este análisis, sí, Giancarlos, que está levantando la mano. Sí, profe, buenos días. Me surge una duda. La gráfica que hizo es respecto a la gráfica de control de medias, ¿verdad? Que hizo todo el análisis y todo eso. ¿Y qué pasa con la gráfica de control de rangos? ¿O dónde se las agrupa? No entendí esa parte. Sí, bueno, esta gráfica, no me refiero propiamente a que sea la gráfica de medias, no. Lo que pasa es que mire, hemos hecho una gráfica de medias con las cuales yo calculé esta media promedio, ¿cierto? Este 640. Con esa determiné este 640. Y con la gráfica de rangos, es decir, con todas las medidas de rangos que yo tomé entre todas mis muestras con esos rangos promedio y unas fórmulas que teníamos por ahí es que yo logro calcular la variabilidad, es decir, la desviación estándar de mi proceso. ¿Ya? Es decir, si yo no tomo datos de rangos y no hago una gráfica de rangos para determinar si la variabilidad de mi proceso está bajo control estadístico, entonces yo no puedo determinar la desviación estándar, o sea, que es la medida de la variabilidad de mi proceso. Entonces, por eso necesito ambas. ¿Ya? Es decir, esto no es la gráfica de medias, esto es la gráfica del comportamiento de mi proceso con relación a esa característica de calidad que estoy midiendo, porque aquí yo estoy mirando es, listo, esa característica que yo estoy mirando, por ejemplo, los grados Briggs, ¿cuál es la media de mis grados Briggs? Ah, me da tanto. ¿De dónde me la saqué? Ah, porque cogí 30 muestras durante cierto tiempo, hice todo este análisis, estuve controlando el comportamiento, estuve controlando la variación de las medias de mi proceso hasta que llegué a que mi proceso fuera estable y luego determiné cuál era su promedio de promedios, es decir, la media para esa variable de grados Briggs y usando una carta de rangos lo mismo, llegué a determinar al final cuando mi proceso era estable cuál era el rango promedio y con eso pude calcular la desviación estándar de mi proceso y ahí sí entonces hago esta gráfica que es la distribución normal de mi proceso. Esta gráfica no es una gráfica de medias ni es una gráfica de rangos, esta es una gráfica que me muestra la distribución normal de esa variable, la distribución normal de mis grados Briggs, la distribución normal de mi pH, la distribución normal de mi proceso de envasado. Ya, haz que mi proceso de envasado, estoy envasando agua de 500 mililitros y esta es la distribución normal de mi envasado donde la media de mi envasado me dio, qué sé yo, un promedio de 502 y donde el límite inferior de mi envasado me dio 493 y el límite superior me dio 512 ya como en un ejercicio que hicimos por allá atrás y esa es el comportamiento de mi proceso de envasado, no la media ni la desviación de estandar, es el comportamiento general de mi proceso de envasado y sobre ese gráfico la especificación que tenga que cumplir con estos límites y comparo los límites de mi especificación con relación al comportamiento real de mi proceso, cuál es su media y cuál es su variabilidad real y ese es el análisis que hago, comparo lo real de mi proceso, el comportamiento real de mi proceso con la especificación, ya, ¿ian Carlos? Sí, profe, listo. Es eso y entonces pues con eso llego a determinar si mi proceso es capaz o no es capaz y después un poquito más adelante vamos a ver entonces qué hacer si el proceso no es capaz, ¿ya? O qué hacer cuando un proceso es capaz pero es inestable o cuando un proceso es incapaz pero es estable, en fin, esas variables vamos a ver más adelante. Bueno, este análisis lo he hecho a partir de esta gráfica pero hay unos índices de capacidad para ese análisis, ¿ya? hay algo que se llama índices de capacidad para procesos. Son varios índices que vamos a ver a través de los cuales yo puedo hacer ese análisis, un análisis, bueno, un poquito más allá del que hemos hecho hasta este momento y llegar a definir si mi proceso puede o no cumplir con una especificación, ¿ya? Entonces ahí, eso se llama índices de capacidad de procesos para hacer precisamente ese análisis de capacidad, ¿sí? Aquí ya lo hemos determinado que mi proceso no es capaz pero con estos índices, es decir, estos son índices que yo puedo calcular y comparar con unos valores ya preestablecidos para saber qué tan bien o qué tan mal está mi proceso con respecto al cumplimiento de una especificación, ¿ya? Entonces, bueno, voy a dejar para la siguiente clase estos índices de capacidad que son varios, cómo los analizamos, cómo los calculamos y cómo los interpretamos, ¿ya? Lo veríamos la siguiente, la siguiente clase, entonces vamos a dejar por hoy hasta aquí, que tampoco hicimos receso, vamos a dejar hasta aquí y continuamos entonces el siguiente martes, la siguiente clase, ya viendo estos índices de capacidad para hallar unos valores y compararlos y eso me dice qué tan bien está mi proceso con respecto a la especificación o qué tan mal está, ¿ya? Entonces, si tiene alguna duda sobre lo que acabamos de ver, les escucho y si no, entonces dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo martes.